En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos para ayudarte a decidir cuál comprar. Selección de abril de los mejores sillas Gravedad Cero te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5. Autsunny Tumbona Plegable Jardín Silla Gravedad Cero Sillón de Playa Relajante Testilene Respaldor y Klein Avalmarco Acero Carga 150 Kg. Su precio orientativo es de 70€. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.6 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 3 valoraciones. Top 4. Tumbona Relax. La Fuma RT2PL. Estructura en acero de color basalto. Batilín. Grisa Eilex. Su precio orientativo es de 99€. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.6 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 347 valoraciones. Top 3. Autsunny Tumbona Plegable Silla Gravedad Cero Con toldo y reposabrazos Jardín Sillón de Playa Relajante Testilene Respaldor y Klein Avalmarco Acero Con Bandeja Extraíble Carga 150 Kg Gris. Su precio orientativo es de 80€. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5.0 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 4 valoraciones. Top 2. Abnit. Juego de dos sillas Ricla e Inavals de Jardín para tumbonas. Su precio orientativo es de 74€. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.0 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 42 valoraciones. Top 1. Amazon Basics. Set de dos sillas con gravedad cero y una mesa auxiliar. Color rojo. Su precio orientativo es de 129€. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.7 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 176 valoraciones. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.